El libro que estaremos comentando el día de hoy, en esta semana, es escrito por uno de mis mejores autores o de mis autores preferidos. La verdad, hace algunos años que estoy leyendo a Philip Jansay y me gusta mucho la perspectiva con la cual él mira cada tema que aborda en los libros. Tiene muchos años escribiendo y de hecho tiene una infinidad de temas y de libros en los cuales aborda situaciones que muchas veces nosotros lo vemos muy por encima. Y cabe mencionar que Jansay es periodista, su trabajo, su profesión es ser periodista y todo lo mira como en un ángulo de investigación a través de los ojos de alguien que pregunta, que duda, que investiga. Y en esa búsqueda, en esa forma de investigar, de buscar fuentes fidedignas y poder dar una certeza a quien lo escucha o a quien lee lo que él escribe. Entonces te da una cierta confiabilidad porque pareciera, si tú lees, si tienes el libro ya, si ya adquiriste el libro del Jesús que nunca conocí. La contraportada, lo que dice en esta parte es, ¿qué sucede cuando un prestigioso periodista cristiano decide poner a un lado sus prejuicios para escudriñar detenidamente al Jesús que se describe en los evangelios? Esto, cada libro que él tiene, hay un libro muy bueno también que creo vamos a estudiar en unas semanas más que se llama Gracia Divina contra Condenación Humana, que habla acerca del tema como la iglesia mira hacia afuera y la manera en la cual muchas veces hemos pervertido el evangelio por cumplir algunos parámetros que ni siquiera son bíblicos. También escribe un libro, creo que el libro más vendido de él es el de Desilusión con Dios, un libro que toca el tema del sufrimiento, cómo suceden las cosas y por qué sucede, dónde está Dios cuando sufrimos, también es un excelente título. Otro título de él es La Oración, realmente funciona. Bueno, hay varios libros de él que están muy buenos. Yo inicié leyendo libros de Max Lucado. Si tú has leído a Max Lucado, te das cuenta que Max Lucado tiene una forma de compartir muy práctica, muy sencilla, un corazón muy pastoral y a través de historias, de reflexiones diarias, un devocional cotidiano. A mí me asombra la manera tan peculiar, tan sencilla que tiene Max Lucado para escribir, para llegar al corazón y para transmitir estos mensajes que sin duda son de mucha bendición. Bueno, a Philip Yancey es un poco más profundo. Es en otro tenor, es en otro estilo de escritura. También tú lo puedes leer de una manera más detenida, abordando estos temas y conociendo. Y el tema que aborda acerca de, en este libro, el Jesús que nunca conocí, ¿Quién es Jesús? El libro se divide, si entramos de una vez a lo que es el índice, me gustaría decirte que el libro se divide en tres partes. La primera parte es, ¿Quién fue Él? ¿Quién fue Jesús? Está dividido por cinco capítulos. El primer capítulo es el Jesús que creía conocer. El segundo capítulo es el nacimiento, el planeta visitado. El tercer capítulo es el trasfondo, raíces y tierras judías. El cuarto capítulo es la tentación, confrontación en el desierto. El cuarto capítulo es el retrato. ¿Qué hubieras visto en Jesús? Philip Yancey dice, ¿Qué hubiera visto en Él? La segunda parte resume o engloba el por qué Él vino. ¿Por qué vino? Las bienaventuranzas, es el capítulo 6, el mensaje, un sermón ofensivo, la misión, la revolución de la gracia. Este, el capítulo 8, que es el por qué vino Jesús, el capítulo 8, en la página 147, abre los ojos y la verdad te da una perspectiva del evangelio, del mensaje, del mensaje de Jesús. La revolución de la gracia, cómo fue el tiempo en el que llegó Cristo, por qué vino y de qué manera comparte este mensaje. El capítulo 10 es la muerte. El capítulo 11, la resurrección. Me salté el capítulo 9. El capítulo 9 es los milagros. Los milagros, Philip Yancey lo maneja como esas instantáneas de la sobrenaturalidad o de lo sobrenatural. Esas pautas, esas cosas que de repente vemos, eso que nosotros descubrimos, esos chispazos de lo sobrenatural entre nosotros. Y por último, la tercera parte es lo que dejó detrás de sí. Son tres capítulos. Son los últimos capítulos del libro. Capítulo 12, 13 y 14. Capítulo 12 es la ascensión. Un firmamento azul vacío. El capítulo 13 es el reino. Trigo en medio de la cizaña. Y el último capítulo es lo que él cambia. Lo que Jesús cambia. La verdad es un libro muy interesante, muy bueno. Si no lo has adquirido en su momento, te invito a que lo hagas. Quisiera que vieras esta facilitación que estamos haciendo acerca de los libros y también la forma de comentar los libros para que despierte en ti, por lo menos, el interés de qué trata cada libro, de qué forma puedes ayudar a otros, de qué manera puede ayudar a tu conocimiento cultural, a tu crecimiento como persona. Y si estás sirviendo en alguna iglesia de tiempo completo, va a enriquecer tu ministerio también. Lo bueno de un libro es que desafía los conceptos que tengas en el tema que leas y que también puede ser aplicable en cualquier ámbito en el que nos encontramos. Un tema de conversación, tomarte un café. De hecho, si puedes invitar a varias personas a estudiar, a conocer lo que es los resúmenes o los comentarios de estos libros, yo sé que se van a enriquecer un tema de plática edificante, un tema de plática que enriquezca, algo que ayude. Porque en este tiempo todo mundo quiere saber quién es Jesús. Contrario a lo que muchas personas puedan pensar, que hay cierta repulsión acerca de conocer a Jesús. Al contrario, hoy hay un despertar para conocer realmente quién es Jesús, cómo es Jesús y cuál es la forma en la que la Biblia lo presenta. Tenemos una buena oportunidad para dar a conocer a Jesús. Jesús no está mezclado con las prácticas religiosas que muchas veces tiene la iglesia. Jesús no está mezclado muchas veces con la ideología que ha adoptado la iglesia. Es necesario conocer a ese Jesús bíblico, conocer a Jesús que nos presenta la Biblia. Y creo que en base a esa pregunta, creo que en base a esa inquietud, surge esta respuesta, una de las respuestas que encontramos en la Biblia. El por qué Jesús empieza a crecer cada día más en la curiosidad de las personas. ¿Qué es lo que está sucediendo? Algunos siglos atrás casi no había documentación de Jesús. Y según Yancey, en este tiempo, en este año, en esta década, se están escribiendo más libros acerca de Jesús, de la persona de Jesús, que lo que se había escrito en siglos anteriores. Hay un despertar acerca de lo espiritual. Hay un despertar acerca de la figura de Cristo. Y esto nos debe de alentar, pero al mismo tiempo también debe de preocuparnos porque muchas personas van a estar sacando conclusiones, viendo puntos de vista y escuchando comentarios, basándose en cuentos, en leyendas, en películas, en novelas. Y no en una raíz realmente que provenga de un estudio profundo de lo que es la historia, de lo que es los escritos, de lo que es la Biblia, el Evangelio, que no debemos dejar por un lado y estar seguros que la fuente fidedigna que nos habla acerca de la persona de Jesús siempre serán los Evangelios. Manejar la palabra de Dios no solamente como un libro místico o como un libro que ahuyenta a los malos espíritus cuando la abres o que te trae buena suerte si la tienes en la sala de tu casa y entre un púlpito o un atril muy hermoso, muy elegante va a traer la bendición de Dios. No, pero los Evangelios nos hablan en cuatro libros, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Está relatada la vida de Jesús. La mejor información que tenemos acerca de Cristo está en los Evangelios. La forma en la cual él vivió, él pensó, él sintió está en los Evangelios. Pero tenemos material de apoyo como este libro y muchos más que puedes encontrar, pero hablemos de este, el Jesús que nunca conocí. Me gusta, empezamos con el capítulo uno, el Jesús que creía conocer. Dice en una cita de Chesterton que pone el autor. Pero también podemos ver otro punto de vista. Quizás su figura era proporcionada. Quizás, para decirlo en pocas palabras, esa cosa extraordinaria es en realidad la cosa ordinaria. Por lo menos, eso que nadie puede describir. Es la cosa normal. Es la médula. Y quise empezar este video leyéndote lo que está escrito así literalmente en la página 27. En la página 27, que es el capítulo dos de este libro, el Jesús que nunca conocí. Dice, Mateo nos narra el relato de la aceptación magnánima de José de divorciarse de María en secreto en vez de acusarla. El nacimiento, el planeta visitado. ¿Cómo fue el nacimiento de Cristo? José prefiere divorciarse de María que acusarla de haber tenido relaciones con otra persona. José decide simplemente divorciarse, apartarse, quitarse de ahí, de en medio. Y quisiera que viéramos este cuadro realmente como lo presentan los Evangelios. María estaba desposada con José. Era la comprometida de José. Ellos ya habían planeado. Y si tú ya estás casado o casada, sabes todo lo que implica la emoción, la ilusión. En contraste a la persona indicada. Estás a punto de contraer matrimonio. Ya está todo listo y están contentos. Viene ya la fecha. Ellos habían fijado José como buen judío estaba construyendo la casa. María como una buena mujer se estaba preparando, consagrándose para su esposo. Ya el compromiso se ha hecho público entre las dos familias. Ya están a punto de unirse. Cuando de repente María le dice a José que está embarazada. Imagínate la noticia. Muchas veces nos perdemos de vista esto. Perdemos de vista cuál fue el impacto y cómo José pudo haber recibido esta noticia. Y yo considero que la noticia en la vida de José fue algo de mucho impacto. De tal manera que un ángel tuvo que venir en sueños y decirle a José que no tuviera temor de tomar a María, su esposa, porque el fruto que estaba en el vientre de ella era como ella decía. Era producto del Espíritu Santo. Ella seguía siendo virgen. No conocía ningún varón. No había tenido relaciones sexuales con nadie. Era alguien que estaba diciendo que el Espíritu Santo había posado sobre ella y que había quedado embarazada del Hijo de Dios. Que de ella iba a nacer el Hijo de Dios. ¿Te has puesto a pensar en esto? A ver, nosotros leemos la Biblia sin poner a consideración que esas fueron personas reales que estuvieron atravesando por estas situaciones y José, perdón, y José tiene la opción de acusar a María delante del concilio religioso, delante de la aldea para que sea apedreada, para que sea golpeada y que sea rechazada para siempre. O simplemente separarse, dejarla sin cuestionarla, abandonarla, es decir, él iba a tomar el lugar de decir yo prefiero huir y jamás volverme a casar que que ella sufra. Sin embargo, cuando ellos aceptan esto, cuando José cree en lo que María le está diciendo porque Dios se lo reveló en un sueño, entonces ya ellos dos, al parecer, son los únicos que están creyendo esto. Vemos la fe de María, pero también tenemos que ver la fe de José. Mateo nos relata o nos narra el relato de la aceptación magnánima de José de divorciarse de María en secreto en vez de acusarla. Lucas nos habla de una María temblorosa que va apresuradamente a la única persona que posiblemente podía comprender lo que estaba pasando. ¿Con quién corre María? ¿A quién va a decirle? ¿Con quién va a refugiarse? Con su prima Elizabeth. ¿Por qué? Porque ella supo que Elizabeth estaba pasando por una situación similar. Había sucedido un milagro. Elizabeth era estéril, no podía tener hijos, pero ahora está embarazada cuando ya está de una edad muy avanzada y lo que creían que era imposible ahora está sucediendo. Y María corre para buscar refugio, para conocer, para escuchar, para compartir lo que a ella también le está sucediendo. Ahora dentro de esta humanidad, mientras que el ángel le está diciendo a María acerca de que sobre ella va a posar el Espíritu Santo y van a ser el hijo del Dios Altísimo y de la manera en la que va a venir Jesús. El ángel le está hablando un mensaje tan sublime, pero como dice Philip Yancey, María estaba pensando en algo más mundano y María dijo, yo soy virgen. ¿Cómo va a ser posible esto? Yo soy virgen, no soy ni siquiera una mujer casada. ¿Cómo va a suceder? Mientras que el ángel está hablando de toda la intervención eterna sobre la tierra, María está pensando en términos humanos. No tiene nada de malo en la forma en la cual esto sucedió. Elizabeth está embarazada de Juan el Bautista. Bueno, es la madre de Juan el Bautista. Elizabeth está a punto de dar a luz. Tiene tres meses de embarazo. Ella está contenta. Sale corriendo María a visitar a Elizabeth. Está compartiendo esta sensación. Sigo leyendo literalmente lo que dice Philip Yancey. Toda la región está hablando del vientre restaurado de Elizabeth. El milagro de que Elizabeth está embarazada. Todo mundo está hablando y lo está celebrando. El padre de Juan el Bautista, el esposo de Elizabeth, sacaría ser un sacerdote conocido por todos, amado por todos. Entonces María va con ella. Pero fíjate el contraste del embarazo. Toda la región está hablando del vientre restaurado de Elizabeth. En tanto que María debe esconder la vergüenza de su propio milagro. Si tú has leído los evangelios y si no lo has hecho, te invito a que lo hagas. Muchas veces los fariseos le hacían referencia a Jesús y diciéndole. Nosotros no somos hijos de fornicación. Nosotros no somos impuros como tú. En un pueblo pequeño los mitotes corren. Las noticias avanzan. Y Jesús está naciendo en un pueblo muy pequeño. Jesús vive en una región que está conformada por personas que quizá daban una noticia y rápidamente corría. Me encanta como Philip Jan se viene manejando. No me quiero desviar de esto. La página 28 dice. A los pocos meses nació Juan el Bautista en medio de una gran fiesta. Con comadronas, parientes gozosos y el coro tradicional del pueblo que celebraba el nacimiento de un varón judío. Pero, seis meses después, seis meses después del nacimiento de Juan el Bautista, seis meses después, nació Jesús, lejos del hogar, sin comadronas, sin familiares y sin coro del pueblo. El censo romano requería sólo la presencia del jefe de la familia. Bastaba solamente que estuviera José en el censo. No se ocupaban todos. Sin embargo, ¿por qué se llevó José a su esposa embarazada a Belén? ¿Se llevó José a su esposa embarazada a Belén para ahorrarle la ignominia de dar a luz en su propio pueblo? María está a punto de dar a luz y José no la deja sola. ¿Te has puesto a pensar alguna vez en los abuelos de Jesús? En los padres de José, en los padres de María. ¿Cómo habrán afrontado esta situación? ¿Por qué José tuvo que llevarse a María a Belén hacia el censo cuando bastaba solamente que él estuviera? Estaba sola. Él se la llevó. Dice Philip Yancey, cuando leo ahora los relatos del nacimiento de Jesús, tiemblo al pensar que el destino del mundo dependió de las respuestas de dos adolescentes del campo. José y María eran adolescentes o jóvenes, muy jóvenes, cuando esto sucedió. ¿Cuántas veces analizó José su encuentro con el ángel mientras soportaba la profunda vergüenza de vivir entre gente que podía ver muy bien cómo el cuerpo de su prometida iba cambiando de forma? Así fue como introdujo Jesús. Así fue como Dios se introdujo en el mundo. A través de dos adolescentes que tenían que tomar las decisiones para que nosotros pudiéramos recibir la noticia eterna, el Evangelio, lo que el Señor nos da. Quise tomar esto literalmente para tener esa introducción y conocer el tenor del libro. Si vas conmigo a la página 11. ¿Cómo alguien que le decía a la gente que fueran amables unos con otros terminó siendo crucificado? Philip Jamsay se hace esta pregunta, dice él, cuando estaba en la adolescencia y miraba cómo las personas se encumbraban a los buenos. ¿Pero por qué alguien que amó, que enseñó a amar los unos a los otros, tuvo que morir crucificado? En el capítulo 1, Philip Jamsay viene hablando del Jesús que creía conocer. Viene haciendo referencia a ese Jesús que le presentaron en la escuela dominical y de la manera en la que él identificaba a Jesús. Dice Philip Jamsay, para mí, hablar de Jesús era hablar de leche, refrescos, agua, tardes, de hacer manualidades, como en todas las iglesias quizás se hace. Así era el tipo de Jesús. Después, cuando entró al seminario y empezaron a estudiar a otro tipo de Jesús, a un Jesús más radical, a un Jesús que desafiaba, a un Jesús que hablaba, a un Jesús que confrontaba, empieza a cambiar la imagen. Pero después de la revolución que sucede en los años 60 con el Jesús, el amor y la paz y cómo se puede encumbrar a Jesús en medio de tantos movimientos, empieza una lucha. Él empieza a hablar en el capítulo 1 acerca de el Jesús que él creía conocer. Pero me encanta cómo dice la página 18. Los evangelios dejan en gran parte la determinación al lector de creer cómo es Jesús. Y como si Jesús dijera, examíname, pruébame y tú decide. No hay una imposición. Voy a tratar de leer literalmente las frases que tengo subrayadas en el libro y las cosas que estamos para poder abarcar todos estos minutos y solamente despertar este interés. Una frase que me encanta en el capítulo 1 dice, Las otras personas afectaban profundamente a Jesús. La obstinación lo frustraba, la santurronería lo enfurecía y la fe sencilla lo conmovía. Cuanto más estudiaba Jesús, más difícil me resultaba encasillarlo en algún tipo. Podría sentir profunda simpatía por un extraño y sin embargo lanzar a su mejor amigo el fuerte reproche. Quítate de mí, Satanás. Wow. Para poder comprender cada pensamiento que estamos diciendo, creo que es un conocimiento básico acerca de la vida de Jesús en los evangelios. Así que este video, si lo vas a aprovechar, yo creo que lo vas a leer mejor o lo vas a ver mejor. Te vas a dar cuenta cuando leas los evangelios Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Porque en alguna ocasión cuando aquel centurión romano llega con Jesús y le dice que no es necesario que vaya a su casa, que solamente de la palabra y el siervo quedará sano. Jesús lo halagó. Pero cuando Pedro le dijo, Señor, no digas tales cosas de ti. Si es necesario llegar hasta la muerte, yo voy a llegar y no digas que vas a morir. Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. Ese Jesús que nosotros tenemos, como escribe C.S. Lewis, si Jesús no hubiera sido como está escrito en el evangelio, hubiera sido muy complicado inventarlo. Un día parecía como si los milagros fluyeran de Jesús. Al día siguiente su poder queda paralizado ante la falta de fe de las personas. Marcos capítulo 6 nos relata que Jesús no hizo muchos milagros cuando llegó a Galilea porque la gente no creía. Un día hablaba en detalle de la segunda venida y decía todo lo que iba a suceder, pero al otro día no sabía ni el día ni la hora de la segunda venida. Sus extravagantes pretensiones acerca de sí mismo le hicieron motivo de controversia, pero cuando hacía algo en realidad milagroso, ocultaba o procuraba ocultarlo. Por favor, no le digas a nadie. Mira, Dios ya te sanó, pero guarda silencio. No se lo anuncias a nadie. Y dice, citando a C.S. Lewis Walter Wink, dice, si Jesús no hubiera vivido nunca, no hubiéramos sabido inventarlo. Cuando empiezas a estudiar a este Jesús que no cabe ningún prototipo, que no cabe, no lo puedes encasillar en ninguna parte, ni siquiera la iglesia puede encasillar a Jesús. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Pero cuando ves la vida realmente de Jesús en los evangelios, hay dos palabras que uno pensaría nunca se pueden aplicar al Jesús de los evangelios. Aburrido y predecible. Tenemos que leer ese Jesús de los evangelios. A veces lo queremos encasillar. Queremos presentar una imagen, una personalidad que está muy alejada, pero ni predecible ni aburrido. Era alguien impredecible. Era alguien que era complicado poder realmente saber cómo iba a reaccionar. Un día hablaba en detalles de la segunda venida y otro día decía que no sabía ni el día ni las horas. Realmente tenemos que analizar ese es el desafío y termino con esta frase que está también en la página 21 del libro. Una frase de Dorothy Sayers que me encanta como la iglesia, no me encanta, no estoy de acuerdo como la iglesia ha querido encasillar a Jesús. Me encanta la frase y la forma en la que lo dice Dorothy Sayers. Dice, han recortado las garras del león de Judá y lo han presentado como un personaje favorito y adecuado para curas pálidos y piadosas ancianas. Volviendo a lo que es el nacimiento de Jesús, leo lo que escribe Philip Yancey en la página 28. Parece que Dios buscó las circunstancias más humillantes posibles para hacer su entrada, de manera que no se le pudiera acusar de favoritismo. ¡Wow! Eso es impresionante. El único que pudo elegir dónde nacer, cuándo nacer, en qué época y en qué lugar, eligió nacer en un pesebre, en una de las épocas más conflictivas de Israel. Me impresiona que cuando el Hijo de Dios se hace hombre, sigue las reglas del juego, las duras reglas. Las pequeñas ciudades no tratan bien a los muchachos con paternidad cuestionable. Pero ahí decidió nacer Jesús. Así pues, nuestra generación que necesita un salvador. Bueno, voy a... disculpa que me regrese un poco acerca de esto que dice Philip Yancey. De hecho, dice, es muy improbable que bajo las condiciones que había en las que nació Jesús, se le hubiera ni siquiera permitido a Jesús nacer. El embarazo de María, en circunstancias precarias, de padre desconocido, hubiera sido un caso obvio para recurrir al aborto. Y lo que ella decía que había concebido por intervención del Espíritu Santo, hubiera sugerido la necesidad de que se sometiera a un tratamiento psiquiátrico, y hubiera reforzado todavía más la necesidad de interrumpir el embarazo. Así pues, nuestra generación que necesita a un salvador, quizá más que ninguna de las anteriores, sería demasiado compasiva para permitir que naciera. ¿Qué piensas? Cuando el misionero jesuita Marco Ricci fue a China a predicar el Evangelio en el siglo XVI, se llevó ejemplares de arte religioso para ilustrar la enseñanza cristiana ante personas que nunca antes la habían oído. Los chinos acogieron de inmediato con agrado los retratos de la Virgen María con su hijo en brazos. Pero cuando se le mostraron los cuadros de la crucifixión y se le trató de explicar que cuando el niño Dios llegó adulto, lo crucificaron, el auditorio reaccionó con repugnancia y con horror. Prefirieron mucho más a la Virgen e insistieron en rendirle culto a ella y no al Dios crucificado. Y muchas veces, dice Philip Gamzey, nosotros consideramos esto como que, ¿qué mal quedaron? Pero la festividad de la Navidad, el nacimiento de Cristo, parece más una evidencia o una fiesta domesticada donde todo es amor, ternura, tranquilidad y se nos olvida que ese niño vino a nacer en el pesebre, pero no para quedarse ahí, sino para morir en la cruz del Calvario. La historia que empieza en Belén termina en una cruz. La historia del nacimiento no era el cuadro, no era solamente el nacimiento, era la muerte de Cristo. Jesús entra en medio de todos estos problemas, en medio de este contexto, en el capítulo 2 viene hablando de todo ello. Dice, así es como entró Jesús, el Cristo, en el mundo, en medio de conflictos y terror, y pasó la infancia escondida en Egipto como refugiado. Estamos viendo el cuadro de los evangelios del nacimiento de Jesús y dice Philip Gamzey, Cuando yo hablo o asocio las palabras en el nacimiento de Jesús, se me vienen a la mente estas palabras, humilde, accesible, perdedor, valiente. No parecen nada palabras apropiadas para que se apliquen a la Deidad. Mientras que los dioses griegos, cuando tú ves a Zeus, cuando tú ves a todas las apariciones aún de Hades, miras a todos los dioses luchando por mostrarse grandes, imponentes, fuertes, grandiosos, elegantes. Pero cuando lees el relato del nacimiento de Jesús, escuchas de un niño envuelto en pañales en un pesebre. Ahí, en medio de dos adolescentes. El Mesías que se presentó, sin embargo, se revestía de una clase diferente de gloria, una gloria de humildad. El Dios que vociferaba en el monte Sinaí, los truenos y los relámpagos que provocaban miedo al pueblo, ahora está envuelto en pañales en medio de estos animales que fueron el testigo de su nacimiento. Y cuando los ángeles cantaron gloria a Dios en las alturas, los que lo escucharon fueron los pastores, personas quizá no más letradas que otras, ni tampoco con posiciones encumbradas en la política, sino hombres sencillos que cuidaban las ovejas de ellos o quizá de otras personas. No hubo temor. En la mayoría de las tradiciones religiosas, el temor es la mayor herramienta usada posible para poder hacer que la gente crea o acepte el mensaje. Pero en Jesús, en el pesebre, encontramos a un Dios accesible. En Jesús, Dios encontró la forma de relacionarse con los humanos, sin que hubiera miedo. Ese pequeño niño, tratando de desenvolverse en los pañales, sin poder probar alimento sólido, dependiendo de otros para que lo limpiaran y lo haciaran, alguien que le enseñara a hablar y que le enseñara al crecer los valores y principios. ¿No te parece interesante esto, el nacimiento de Jesús? Jesús hablaba arameo, que era una lengua comercial muy parecida al árabe. Este era un punzante recordatorio de que la sujeción de los judíos siempre estuvo puesta en idiomas o imperios extranjeros. Ese es el ambiente en el cual crece Jesús o nació Jesús. ¿Cómo se sintió Dios Padre esa noche, impotente de ver a su hijo envuelto en sangre, surgiendo o naciendo de una mujer, enfrentándose o para enfrentarse a un mundo frío que habría de despreciarlo? Pero como dice la poesía navideña, las esperanzas y los temores de todo el mundo descansan en ti esta noche, pequeño bebé. El capítulo 3 habla acerca del trasfondo y las raíces judías. Voltaire tenía esta frase, Esta también es una gran contradicción. Aunque era judío, sus seguidores no lo fueron. El trasfondo y las raíces judías que nos viene hablando Philip Jansen y en el capítulo 3 es muy interesante. Viene hablando acerca del grupo, viene hablando de la forma en la que Jesús se comportó. Cuando Jesús estuvo en la cruz, Jesús dijo Que quiere decir Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y para nosotros es como decir, wow, Jesús de flaqueza sacó y dijo esa frase. Sin embargo, dice Philip que era una expresión que había en todos los judíos cuando se sentían oprimidos. ¿Por qué? Porque Jesús no es el primero ni el último judío en usar las expresiones de los salmos para denotar alegría, dolor, tristeza o regocijo. Lo que sí es cierto, dice Philip Jansen en la página 49, es que Jesús no llegó a satisfacer las extraordinarias esperanzas de los judíos. Él vino a celebrar una noticia. El hombre cuyo nacimiento habían celebrado los ángeles con una proclamación de paz en la tierra se convirtió en un gran muro de separación en la historia de la humanidad. Un Mesías que muere a los 33 años. Una nación que se derrumba después de la muerte de su Salvador. Un mundo que se desintegra cada día más y no menos. Estos hechos no parecen ser o tener la lógica para los miembros de la misma raza de Jesús que esperaban a un Mesías encumbrado, político, triunfador, libertándolo de toda la esclavitud posible. Esto es lo que vemos. La tierra de Galilea era una tierra con hermosos paisajes, un clima templado, pero sin duda Jesús disfrutó su infancia en ese lugar fértil. Ahí creció Jesús. Pero también Galilea tenía la fama de ser un terreno abonado para revolucionarios. Ahí crecían revolucionarios. A pesar de toda su prosperidad y activismo político, Galilea no era respetado por el resto del país. Era la provincia más alejada de Jerusalén y también la más atrasada culturalmente. La literatura rabínica de la época describe a los galileos como palurdos, materia prima para chistes étnicos y para personas despreciables. Los galileos que aprendían hebreo lo pronunciaban tan mal que no se les pedía nunca que leyeran en voz alta la Torah en otras sinagogas. Por eso es que los evangelios dicen, ¿de Galilea debe venir el Cristo? ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Cuando Nicodemos se levanta y habla en medio del concilio religioso para defender a los que creen en Jesús y para hablar a favor de Jesús, ellos le dicen, ¿eres tú también galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca ha salido algo bueno. Después Philip Jamsay en el capítulo 3 nos viene hablando de los grupos que había. Los celotes, los saduceos, los esenios, los colaboracionistas. Bueno, que estamos en confianza y se permiten los errores. Los colaboracionistas, que eran los que siempre trataban de quedar bien con todos. Y viene hablando de los diferentes tipos de personas. Los saduceos eran humanistas en teología, no creían en la vida más allá, se acomodaban hacia los ricos y ellos pensaban que se tenía que disfrutar la vida. Los celotes eran quienes se oponían al gobierno y trataban de libertar también a Israel de la esclavitud romana. Los esenios, celotes, fariseos y los saduceos, todos compartían una meta. Mantener por encima de todo lo que era característicamente judío. Y al parecer Jesús no tenía la idea de ello. Ese es el contexto en el que nace Jesús. En el capítulo 4, Philip Jamsay nos habla acerca de la tentación, la confrontación en el desierto. ¿Qué es lo que viene Satanás y le dice? ¿Cómo lo maneja? Y dice Philip Jamsay en el capítulo 4, página 73. Dios se hizo débil con un propósito. Permitir que los seres humanos escojan libremente por sí mismos en cuanto a Él. No vemos a Jesús doblando las manos a nadie para que creen en Él. No vemos a Jesús que esté forzando a otras personas para que crean en Él. Como decíamos al principio, al parecer los evangelios nos relatan de Cristo, pero dejan al lector la elección de creer o no creer. Pero ahora, ¿qué es lo que hace la iglesia? Dice Philip Jamsay en la iglesia que él creció. Cuando él a menudo, dice, volteó a ver a la iglesia, me sentí víctima de presiones emocionales. La doctrina se presentaba al estilo de, crean y no hagan preguntas. Esgrimiendo el poder de los milagros, los misterios y la autoridad, la iglesia no dejaba lugar para la duda. ¿Cuántas veces has sentido que dudar en la iglesia es pecado? Y tristemente, muchos líderes manejan la idea de que no debes de dudar, no debes de dudar, pero la verdad, la duda te lleva a crecer tu fe. Pero hablando de lo que dice Philip Jamsay, no quiero meter más comentarios acerca de lo que él está diciendo. Simplemente, dice Philip Jamsay, también aprendí técnicas manipuladoras para ganar almas, algunas de las cuales implicaba presentarme engañosamente ante la persona con quien hablaba. ¿Cómo alguien, dice Dostoyevsky, cómo pudo una iglesia fundada por el que había resistido a la tentación, llevar a cabo una inquisición de fe obligada que duró medio milenio? ¿Cómo la iglesia forzaba a las personas a creer en Jesús, cuando Jesús no forzó a nadie para creer en Él? En la ciudad de Ginebra, las autoridades declaraban obligatoria la asistencia a la iglesia, y era un delito el negarse a tomar la Eucaristía. Página 78 del libro Para vergüenza suya, la historia de la iglesia revela intentos incansables de mejorar el camino de Jesús. A veces la iglesia se asocia con el gobierno que ofrece un atajo al poder. El culto al éxito es por lo general la forma de culto idólatra que el diablo cultivó con más asiduidad en la iglesia. Las tentaciones que Jesús renunció, el reconocimiento público, el forzar, los milagros, parece que la iglesia lo ha adoptado. A veces la iglesia cultiva a sus propios mini-Hitlers, hombres como Jim Jones y David Koresh, quienes entienden demasiado bien el poder que se manifiestan los milagros, los misterios y la autoridad. Y a veces la iglesia simplemente toma como préstamos los instrumentos de manipulación que han ido perfeccionando los políticos, los vendedores y los redactores de textos publicitarios. En ocasiones la iglesia toma prestado todas estas herramientas, ya sea para promover a aquellos que hablan de milagros y poder, o ya sea para promover a aquellos que son buenos para vender un producto y para manipular a las masas. Honestamente, esto a mí sí me da mucha tristeza. La forma en la cual muchas veces pervierte el mensaje de Jesús por una migaja de poder. La forma en la cual la iglesia muchas veces pervierte el mensaje de Jesús por tratar de convencer a la gente y manipularlos para que crean. Mientras que Jesús no lo hace así. Jesús respetó tanto el libre albedrío que no sucumbió ante las tentaciones de Satanás. No quiso tirarse del pináculo del templo. Tampoco quiso convertir las piedras en pan. No quiso que la gente le aplaudiera por el poder que tenía, ni tampoco por los milagros que podía hacer. Tampoco quiso manipular a las personas ni forzar a nadie para que creyeran. Al contrario, daba la oportunidad de la duda y de aquello de que no podían creer. Pero antes de juzgar a la iglesia, recuerda que tú eres parte de ella también. Antes de juzgar a los líderes, que tienen que cambiar muchas cosas, yo creo que sí. Pero me encanta, dice Philip Jansay, pero antes de diagnosticar los fallos en otros, me miro a mí mismo y me olvido un momento de la historia de la iglesia para mirarme a mí mismo. Y encuentro que también yo soy susceptible a esa tentación. Me falta la fuerza de voluntad para resistir a las soluciones rápidas para las necesidades humanas. Convierte las piedras en pan. Me falta la paciencia para permitir que Dios actúe en forma lenta y caballerosa en mi vida y en la de los demás. Deseo controlar yo mismo las situaciones. Obligar a otros a que me ayuden a conseguir las causas en las que creo. Y estoy dispuesto a renunciar a ciertas libertades con tal de garantizar la seguridad y la protección. Mientras que la Biblia no nos deja, no oculta nada de la tentación de Cristo. Y en hebreo se escribe, en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso también para socorrer a los que son tentados. Este es el Jesús que nos presenta el Evangelio. Un Jesús que no forza a nadie para crecer ni a través de buenas palabras, ni de estrategias, de adulaciones, ni a través de mercadotecnia, pero tampoco a través de la demostración de milagros y de poder. Qué interesante es todo esto que tú y yo tenemos. El capítulo 5 es el retrato que hubiéramos visto en Jesús. La página 86, Philip Jansay dice, a la gente le gustaba estar con Jesús porque donde él estaba había gozo. Donde Jesús estaba había gozo, había fiesta, había alegría, había regocijo. Pretendía ser el hijo de Dios y sin embargo comía y bebía como los demás hombres e incluso se cansaba y se sentía solo. Qué clase de criatura fue. Viviría y moriría según las leyes de la tierra. Jesús viene hablando con publicanos, con prostitutas, con pecadores y los religiosos se rasgaban los vestidos y decían, ¿cómo puede ser posible que este sea el Mesías? Jesús pasó la mayor parte del tiempo en ciudades pequeñas y de poca importancia. Vayan a decirle a Juan, dijo Jesús, lo que han visto acá. Díganle que hay personas que han vendido sus perros guía y que se dedican ahora a contemplar a los pájaros. Díganle que hay personas que han cambiado sus bastones de aluminio por botas para escalar. Díganle que los parias se han convertido en gente con esperanza y que muchos holgazanes se están dando la buena vida por primera vez. Parodiando lo que Jesús le dijo a Juan el Bautista, los ciegos miran, los cojos andan, los sordos oyen, las personas que no tenían esperanza ahora tienen esperanza. ¿Qué hubiéramos visto nosotros en Jesús? ¿Fue necesaria la resurrección para convertir al proclamador en el proclamado? Jesús no parece escoger a sus seguidores según el talento innato, lo perfecto que eran o la potencialidad para llegar a ser grandes. ¿Qué hubiéramos visto en Jesús nosotros? ¿No estaba en ciudades grandes? ¿No estaba impactando a grandes masas a través de discursos alegres? Tampoco estaba eligiendo un grupo de personas que le siguieran y que fuera su equipo cercano como los más perfectos o como los más calificados. ¿Quiénes eran entonces? Y ahora pasamos al mensaje. Ese mensaje, las bienaventuranzas, afortunados son. ¿Quiénes? Los pobres en espíritu, los que lloran, los que tienen hambre, los que son despreciados, los que son perseguidos. Jesús viene y confronta o contrasta realmente cada idea que las personas tenían acerca de un Mesías. Jesús podía hacer todas estas promesas con autoridad porque había venido a establecer el reino de Dios que dominaría para siempre. Bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre porque ellos serán saciados. Este es el mensaje. Los afortunados en la lista de Jesús no eran aquellos que habían guardado siempre la ley no eran aquellos que guardaban las tradiciones no eran aquellos en pocas palabras perdón como dice Philip Yancey en la página 115 ¿en qué descansa mi seguridad? ¿es más probable que compita o que coopere? Lo que viene hablando en la página 114 dice los pobres no tienen un sentido exagerado de su propia importancia ni una necesidad exagerada de aislamiento los seres humanos no admiten fácilmente que estén desesperados y cuando lo hacen el reino de los cielos se les acerca ¿cómo no iba a ser radical el mensaje de Cristo? Los seres humanos no admiten que están desesperados pero cuando admiten que están desesperados es cuando el reino de Dios se acerca a ellos este libro te va a confrontar bastante te va a llevar a pensar en tantas cosas ¿cuál es el concepto que tienes de Jesús? ¿qué es lo que tienes en tu vida? ¿qué es lo que sucede? te invito realmente a que lo leas el tiempo corre no quiero que sea muy extensivo este este video realmente podemos extendernos bastante pero quiero que despertar en ti esto que hay el mensaje de Jesús fue un sermón muy ofensivo para toda la cultura y lo sigue siendo para la cultura de hoy Jesús incomoda Jesús despierta en nosotros muchas situaciones que no quisiéramos y sabes creo ¿por qué sucede esto? porque Jesús no podemos encasillarlo como nosotros quisiéramos si tú eres legalista quisieras que Jesús hablara de la ropa del vestido del cine de la música y Jesús no toque esos temas si tú eres radical y estás con todo haciendo marchas y levantándote quisieras usar a Jesús y decir que Jesús levantó su voz en contra del aborto de la esclavitud y del matrimonio homosexual cosas que había en ese entonces que los romanos habían instituido y Jesús no toque ese tema discúlpame si te estoy desbaratando al Jesús que tú te has imaginado aquí a ese Jesús que la iglesia te ha vendido pero que no está quisiéramos usar a Jesús como una herramienta para decir ya ves esto dijo y esto dijo cuando vas al evangelio y Jesús dice bienaventurados los pobres cuando lees cuando Jesús dice amar a Dios y amar a tu prójimo como a ti mismo eso es el resumen de la ley porque es más fácil decir cambia de vestido y no vayas al cine a decir ama a tu prójimo como yo lo estoy amando y el ejemplo que te estoy dando me encanta como dice esto Dostoyevsky si alguien me demostrara que Jesús no poseyó la verdad entonces preferiría seguir con Jesús que con la verdad wow estos libros crimen y castigo los hermanos Karamazov escritos por Dostoyevsky debes de leer esos títulos también aceptar que nunca daremos la talla este en la página 143 yo recuerdo que lo leí hace como cuatro años este libro y me gustó subrayarlo y encerrar esto y si hay una sola forma para resolver la tensión entre los elevados ideales del evangelio y la triste realidad que nosotros somos quédate con esta idea aceptar que nunca daremos la talla pero también que tampoco tenemos que lograrlo wow aceptar que nunca daremos la talla pero tampoco tenemos que lograrlo alguien ya lo hizo por ti y por mí nuestro señor Jesús la gracia es para los desesperados para los necesitados para los quebrantados para quienes no se bastan a sí mismos la gracia es para todos nosotros Jesús pronunció estas palabras no para abrumarnos sino para decirnos como es Dios si eres pobre Dios quiere darte el reino de los cielos si tienes hambre Dios quiere saciarte si estás llorando Dios quiere consolarte más que una exigencia y así tienes que ser Jesús da este mensaje para que nosotros conozcamos el corazón de Dios la peor tragedia sería ir al sermón del monte para buscar en él una forma de legalismo no lo encuentras no hay no existe todos estamos separados y de hecho todo perdón todos estamos desesperados y de hecho este es el único estado adecuado para el ser humano que desea conocer a Dios solo podemos caer en la red de la seguridad en la gracia absoluta cuando reconocemos que somos débiles y que no podemos seguir adelante el capítulo 8 la revolución de la gracia que hizo Jesús la única persona perfecta de la historia para atraer a los claramente imperfectos sabes que fue amarlos y darles gracia los evangelios mencionan ocho veces en que Jesús aceptó invitaciones a cenar tres de ellas son la boda de Caná la hospitalidad de María y Marta y la comida truncada en Emaús después de la resurrección fueron situaciones normales para pasar un rato con los amigos las otras cinco denotan en las normas de la corrección social Jesús con Simón el leproso después con el Simón el fariseo y viene hablando de las ocho invitaciones en las que Jesús fue a comer en la tensa escena donde está Jesús y que llega aquella mujer o que llevan a Jesús con aquella mujer captada o cachada en el adulterio en el acto de pecado y lo trajeron en esa tensa escena revela un claro principio en la vida de Jesús trae a la superficie el pecado oculto pero perdona cualquier pecado que se reconoce abiertamente la adúltera se fue perdonada con una nueva oportunidad de vivir pero los fariseos se escabulleron heridos en el corazón el pecado que se revelaba delante de Jesús era el que perdonaba pero el pecado que quedaba oculto él siempre trataba de manifestarlo la gracia era escurridiza difícil de comprender el pecado era concreto visible presa fácil de atacar bajo la ley siempre podía saber qué rango ocupaba pero cuando Jesús dijo el que esté libre de pecado que tire la primera piedra los desarmó todos necesitamos la gracia de Dios y esa es la revolución que él enseña en pocas palabras Jesús trasladó el énfasis de la santidad de Dios de exclusiva a la misericordia de Dios a inclusiva en vez del mensaje no se aceptan los indeseables proclamó en el reino de Dios no hay indeseables esta es la revolución de la gracia en vez del mensaje no se aceptan indeseables Jesús dice en el reino de Dios no hay indeseables en cuanto a los milagros siempre rechazó a las peticiones de mostrar algo para sorprender a las multitudes e impresionar a los importantes Jesús reconoció desde un principio que el entusiasmo que generaban los milagros no se transformaba fácilmente en fe que cambiaba vidas cuántas veces le dijeron a Jesús haz una señal para que creamos Herodes lo vio y se alegró y dijo haz una señal para que te perdone la vida y Jesús dijo los milagros no son así y hoy que vemos vas a predicar el evangelio y vemos una etiqueta ven por tu milagro los milagros sin embargo Jesús nos enseña que la fe que producen los milagros muchas veces no cambian la fe de la vida o esa fe no basta para cambiar la vida de una persona cuál es el eslogan que tú usas cuando hablas de Jesús Jesús no usó como eslogan los milagros y cuando tenían que hacerse públicos no lo hacía imagínate Jesús jamás ves una predicación ven para acá tú que recibiste la vista ven para que vean todos jamás porque la predicación no eran los milagros y no deberían de ser ahora tampoco cuando vienes viendo que así aborda este tema de una manera muy clara en este capítulo en el capítulo los milagros instantáneos de lo sobrenatural que sería muy bueno que lo leyeras y lo definieras y amplíes y no quizá no lo hagas en este momento pero no te salgas del grupo y escribe los comentarios y vuelve a esta unidad y vuelve a verlo dice Philip Yamsay aunque la fe puede producir milagros los milagros no producen necesariamente fe no se están negando los milagros pero aunque la fe produce milagros muchas veces los milagros no producen fe la soledad y la sensación de ser no deseado es la pobreza más terrible dice Yamsay no hay que ser médico o hacedor de milagros para satisfacer esa necesidad la gente muchas veces no necesita un milagro necesita gracia Jesús nunca se encontró con una enfermedad que no pudiera curar con un defecto congénito que no pudiera corregir con un demonio que no pudiera exorcizar pero si se encontró con escépticos que no pudo convencer y con pecadores que no pudo convertir el perdón de los pecados requiere un acto voluntario de parte del receptor y algunos de los que escucharon las palabras más elocuentes acerca de la gracia y el perdón se fueron sin arrepentirse no había venido principalmente para sanar las células del mundo sino para sanar sus almas creo que este capítulo el capítulo 9 los milagros instantáneos de la sobrenatural van a llevar mucho tiempo podríamos tener un apartado especial pero tus comentarios son los que van a agregar esta riqueza traía un mensaje difícil de obediencia y sacrificio cierro esto me encanta lo que dice Philip Jamsay acerca del mensaje de Jesús Jesús traía un mensaje difícil de obediencia y de sacrificio no un espectáculo para buscadores de emociones wow ese es el mensaje de Jesús un mensaje de obediencia y de sacrificio y no un espectáculo para buscadores de emociones acaso pudiéramos estar perpetuando una imagen de Jesús que armoniza con nuestras expectativas piadosas pero que no concuerda con la persona que los evangelios presentan tan vívidamente Jesús fue amigo de pecadores y se rodeó de hombres y mujeres tachados por la sociedad no estaremos nosotros cortando las garras del león de Judá para presentar a un gato domesticado que cabe solamente en las religiones de santurrones y de personas que no se relacionan con el mundo todas estas preguntas podemos verlas en este libro este es un libro muy rico te recomiendo que lo leas y lo leas con calma y tome las notas tiene 282 páginas en dos semanas lo puedes leer si quieres leerlo lee 20 páginas diarias y puedes abarcar mucho soy el pastor Benjamín Esquer me encanta pasar tiempo contigo y bienvenido al grupo de los 52 libros espero que podamos crecer juntos y estas frases que estamos leyendo si a mi también me encantaría estar en una mesa junto a ti y tener una mesa y tomarnos un café y estar comentando todo esto creo que en algún momento podríamos tener esa oportunidad si quieres invitarme a tu ciudad si quieres hacer algo lo podemos hacer con gusto si quieres venir acá a Sinaloa en la ciudad de los Mochis también eres bienvenido y bienvenida sería bueno en algún momento sentarnos y tomar un café y comentar estos libros pero en lo que hacemos eso te invito a que sigas viendo los videos a que sigas invitando a personas a formar parte del grupo comparte el video con quien tú desees compartirlo y que sigamos creciendo realmente la persona más importante de la historia es Cristo es Jesús se dividió la época antes y después de él pero debemos que estudiar y sé que hay muchos títulos acerca de Jesús pero yo empiezo recomendándote este el Jesús que nunca conocí vamos a leerlo leerlo y espero que este video te abra un poco el panorama de lo profundo de lo que es estudiar a Cristo Dios te bendiga Dios te guarde y realmente es un placer pasar tiempo contigo